Los medicamentos, es que estoy muy agradecido con todos los medicamentos que me pusieron, la preocupación que me pusieron, y me doy gracias a la enfermería. Bueno, aquí tenemos a tercer paciente egresado de la unidad de cogencia intensivo por el doctor Leo Chacón, equipo muy contento, muy motivado por el tercer paciente egresado de la unidad de cogencia intensivo. El equipo llevará al paciente a su hogar. Hoy, lunes 20, logramos sacar de la unidad de cogencia intensivo un paciente para el hogar, infectado por la enfermedad del COVID. Ahí vemos a un paciente que va saliendo de la unidad de cogencia intensivo del Caterón Guardia. Va agresado por personal de salud de nuestra institución, don Javier. Esperemos que le vaya muy bien en el hogar. Muchos éxitos para usted, va con el compañero y con el doctor Leo Chacón para el hogar. Tercer paciente que sale de la unidad de cogencia intensivo del Caterón Guardia.